Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo, si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es Grupo Ronder Y qué personajes Yayay Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces, de toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te beses, para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha, el viernes pa' la cheta, el sábado pa' la rocha Nada me llana como vos, más vale, me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor vete, que ya no quiero creerte, será mejor perderte Baby te deseo suerte, aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto, si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón te lo comparto B.M. Juanchito Reto Pa' Dice Hace un par de fechas, no sé dónde estás, te llamo' por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es sabio todavía, no te dejo de amar, pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, pa' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto Ya no vayas, vámonos más Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonar, de perdir la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonar, de perdir la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey, como siempre Lugra la conga Y que perdona Y que perdona Y en la mano 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 Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Arriba la cuenta Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos! Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado atento Hay una morocha Que la sola se está moviendo Tiene un cuarteto y tan subió lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan la morocha A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta Soy yo lento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rento B-M-L Rompiendo Mándale, escuchá Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! ¡Otra sabadera! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Sema! ¡Eso! Arriba ¡Toto, toto, toto! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Ya no tengo la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame 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 Mi frente soy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle En mi corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás, no es un domino Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dicen, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte como un trito, no sé qué hacer Es cuanto único que hago es pensar en ti Este corazón alito fue llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que ahora te falta tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Pero falta un día Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponías la mini y te quedabas baby Y ahora todos los tren son copias de Bettini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Tantas promesas que se apaguen hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería Tantos momentos que se extrañan Tantos momentos que se extrañan hoy Tu olor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome 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 Yo quería tenerte sola Y que fueras cuando siempre mía Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman Yo esta noche sin tu amor Cristian Castro con nosotros, fuertes los aplausos Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mieres y marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida Me dijiste una vez Menosí que creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mieres y marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida Me dijiste una vez Pero sin te creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Como siempre Como siempre Bueno, cara Ey La de Elio Kepler Una más por el cuaderno ¡Vamos arriba! Música Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Como dice Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Tenerte de nuevo en mi fantasía Pasé otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Vente, vente Yo sé como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Y todos juntos Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Prenda una seca Estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena Que hoy la quiera zambiar No estoy puesto pa' quedar Ella puesta pa' beber Después del boliche Sé lo que va a suceder Y en el baile Con tu amiga Está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos Bien, olvídate de él Solo ven, bebé Solo ven, ven Ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos A mí tu totito me pone bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar lo que es estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me loquito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló, teló, po' Y mañana te lo sas Se lo hago despacito Y se pone mismo sano Algo tasa a tasa Cada cual es su casa Mami, si quieres repetir A gente a mi guasa Ninguno que te hace toser No soy un churro Pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades Tú mi habilidades Sabes que no es la única Porque la digo a mí Como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer El placer Pero para creer Me dijo y le dije Solo ven Ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos A mí tu totito me pone bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar lo que sé Estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me loquito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede pararte y quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi culieta Y yo soy tu Romeo Esa noche cumpliré todo tu deseo Olvídate de aquel feo Pero si a la mecha te quiere subir Baby, si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta lo lamento No va a comparar un bebé con un vento Con mi cuatrocientos Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos A mi tu totito me pone bien loquito El panty me loquito Te voy a mostrar lo que sé estar con un turrito Así que ven, mami Que en la pieza pagamos los foquitos Es que tu totito me pone loquito El panty me loquito Te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito Que te va a poner en la cama logrito Hoy te amé Para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí Buscándote Y como un loco llamando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Porque solo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Después del segundo Fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no Que vos sos innombrable Pero Borracho Con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy Y borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha Me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Te mandamos cumbia, perro Lugra Rangue los controles La tela M Crusher ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Muchillas! ¡Espluta, espluta, espluta! ¡Dice! ¡Bien! ¡Bien! Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! ¡Dame cinco minutos y nada más! Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas, no te vayas ¡No! Te pido de rodillas, no me des Sube, 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 sube ¡Arriba, vamos! ¡Oh! Señor ¡Sube! Sube, sube, sube ¡No, no, 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 no! ¡No! Eres el vacío Todo lo que digo Alguien que dice quien eres No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Deserve esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano Deserve esas varijas, no te vayas, no No te rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así sabrás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación no estamos quemando Será que eso es lo que estaba buscando Será que eso es lo que estaba esperando Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Cuando se excita y cuando me grita La picheta esta es que te aguachita Ana Turrita está bien bonita Que no importa lo que diga la gente Que patamos en el barrio aquí no pasa nada Sé que tengo pinta de delincuente Pero tranqui que el corazón no te va a robar No te va a robar No te haga robar Mamacita Déjate llevar No te va a robar No te haga robar Mamacita Porque Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé todas sus poses favoritas Sé su pose favorita Y que le gusta el roce Ella a mí también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fumo y se arremata Antes era una santa Ahora es tremenda sata A él le gusta el pariseo Las noches de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo ahora Que rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé A donde vos vayas te sigo Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé todas sus poses favoritas Yo sé que pretende usted señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas Sé de todas sus poses favoritas ¿Quién va a ser? El villano, el villano, el villano, mami Fontana Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me pillan Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo en un ramiento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Sobrando en vivo desde lo mas alto de Concepción del Uruguay entre Ríos Que las personas que se arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú Porque tú eres Y el ángel que quiero yo Chao 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 Mira cómo son las cosas Otra vez yo Y sé que lastime en tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Ya vamos Ya vamos Puedo preguntarle pero no responde Se quedó Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que yo toco por ti Te fuiste en septiembre Te fuiste septiembre Pero no lo supe la vi Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Vamos, vamos, vamos Corazón guerrero Corazón guerrero Dale a gusto Quisiste Le vi escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Tal vez no fui mejor el hombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginaste Desde mi corazón te llora pero sigue conmigo Pero se perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil de esa misteria Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón Juárez Buena Maggi Buena Gus Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para mí Muchas gracias Mucha gracias Muchas gracias Muchas gracias Nacer hermano Nacer Agarra el phone, te pego en tu vaso Que pintas un nai, te invito a un novazo Que linda que estás, me va dando bobazos Y llego a besar todo ese cuerpazo Paso, 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 paso Olvida a tu novio, el del nazo, nazo Ya quiero vivir, el encontronazo Pero ya me rejatejé Se pone loca si la toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Te pones loca si te toco Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama va a saber que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Debo decirle que dije yo que me la sobe Tranquila y Maxi López Te hago la discardo y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el to'o Lo que vos no sabe de ella, bro Que se pone loca si yo la to'o Se pone loca si la to'o Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Te pones loca si te to'o Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Yo te tiro un watch y tú me dices por dónde Ya me imagino lo que la ropa esconde Fiesta de disfraces, tú la mojas, yo el conde En la cama vas a ver que yo soy tu hombre Deja al otro bobo que no tiene un sope Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope Y si no se encuentra en acción una noche Vos decíle que dije yo que me la sobe Tranquila y Maxi López Te hago la discardo y no te enojes El sabor de ella quiero conocer Discúlpame, no sabía que era tu mujer Solo una noche la quiero go Ponerla en cuatro, besarle el to'o Lo que vos no sabes de ella vos Que se pone loca si yo la to'o Se pone loca si la to'o Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo Te pones loca si te to'o Pa' cada loquita su loco Dale y cumplamos el antojo La venga se es ojo por ojo ¡Escuchá! ¡Ale! Como aquí sé que le decís lo mismo a diez personas No dirás que me amas a la noche y del día me olvidas Que ya no estoy pa' no olvidar ¡Que flota la comisa! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo como que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que quería No eres solo lo que quería No eres solo lo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que quería Vamos pues ¡Qué lujo! ¡Lujo al mío! Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz Te veía Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira, los ceros Pero pasas el frente y siento que muero Y te digo ¡Arriba! Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no pasaría No eres solo lo que quería Y a ver Muchas gracias Muchas gracias ¡A vos tele ¡A vos tomo, a vos churro! ¡Muerte al aplauso! ¡Para un amigo y crear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, las manitos arriba! ¡Cómo me duele! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es el final Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de, mmm, mmm Cástico yo te doy, mmm, mmm Lático, esta noche no quiero testigos Empecé con tu boca y terminé abajo del ombligo A una bandita le gusta escondita Tengo videjitos y un par de fotitos prohibidas Si la vieran de vestida, con cara atrapida En la cama mía, tocándote, mojándote Mirándote, me calenté Mientras me provoca, se quita la ropa Yo sé que es loca, como vos quedan poca Tocándote, mojándote Mirándote, me calenté Mientras me provoca, se quita la ropa Yo sé que es loca, como vos quedan poca Baby, cuando quiera No echamos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Será mi llama, una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando papel, no tengo donde escondernos Lunes a las doce, anotan tu cuaderno Esta telita, que hace rato tengo ganas de comerme Una motelote, repita Tengo una pista, no sé si llego al hotel Usted lo va a coger la autopista Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito, un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de Mmm, mmm, castigo yo te doy Mmm, mmm, castigo Esta noche no quiero, te digo Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo B-M-M-A-R-C-O Ah, rompiendo Oh, 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 oh Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando, caminando Caminando, amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar, te digo Vete, yo sé mentir y sé engañar, insisto Vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar, te digo Vete, si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera Si a otros brazos fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste Que no te atreves a volar? Que no te fuera a dejar Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Yeah! ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Oh! Tú eras tan linda Casi un ángel ¡Qué tonto fui! Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón te marchitó Como tú Y este cariñito te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño 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 Llego a mi casa, vengo de la plaza Estoy en otro mambú, no sé qué me pasa Entro a mi habitación, creo que estoy flachando Porque prendí la luz y te encontré a vos Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama, quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita, tapadita, mojadita, mesa sin dudita Tendraciones en mi cuerpo por esa loquita Enredada en la sabana la bellaquita Si estamos en el baile, bailemos nena, no nos conocemos No quiero saber tu nombre, yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien sabemos Que el somio lo rompemos Uy, no me importa si mañana va con otro chao Yo vivo el presente nena, quien me quita lo bailao Estamos aquí encerrao, con el cuerpo sutao Y no me resisto al verte, acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una super villana Y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser super villana Pues nena te enseño mis superpoderes Yo sé que tú quieres que me convierta en Spiderman Y te haga arañar las paredes Sé que me prefieres Tú te pones loca si te toca en la disco Escuchar al BM Nena, no lo niegues Yeah, yeah, el flow del BM Yeah Yeah, yeah Acostadita, acostadita en mi cama Yeah Y decía que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la venida Y ya no importa tanto si no vienes Pa' qué te quieres mentir Por aquí todo ha cambiado Desde esa noche que te quisiste ir Y ya no estás a mi lado Me olvidaste más rápido que McQueen Y eso que pa' mí voy eras la queen Mi reina Siempre supe que no eras pa' mí Así que hoy solo quiero salir Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la venida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que solo tengo amor por la venida Y ya no importa tanto si no vienes Yo sabía que no era en esta vida Pero ninguno es bueno pa' las despedidas Ahora son solo llamadas perdidas A nuestro amor se le acabó la batería Yeah Por ir demasiado rápido Terminamos agotándolo Y ahora todo va lento Lejos de tu cuerpo Y ya no me acostuma Fue lo que tuvo que ser Me equivoqué de vida en la que te encontré Y el alcohol Desde que no estabas Se volvió mi consejero Si se trata del amor Mis amigos me dijeron Que me no es que una mejor Yo creyendo que la mejor era vos Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la venida Por la venida Y ya no importa tanto si no vienes Y decías que era el amor de tu vida Pero decime cuántas vidas tienes Que ahora tengo amor por la venida Y ya no importa tanto si no vienes L-U-C-K, R-A-M-B-T-A-N-Y, dime Lorenzo Que solo tengo amor por la vivida Y ya no importa tanto si no vienes La mano ahí dice Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarte Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rector Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que personaje La manito ya arriba luna Contra uno con la más gratis de Dios ¡Aplausos bien fuerte! ¡Aplausos bien fuerte! ¡Qué bien que canta, eh! ¡Qué bien que canta! ¡Qué bien que canta, eh! ¡Qué bien que canta, eh! ¡Qué bien que canta, eh! Yo bajé en la luna y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío, me dejaste perdido Y yo no más te necesite Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna puede curar Lo que hiciste dentro mío, me dejaste perdido Cuando más te necesite ¡Vamos la corda! ¡Luzer aquí! Tú sabes que yo te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejas calón y ahora que estoy Con otra en la cama te enoja y me llama Fue culpa tuya dejarme así y ahora a todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado, fuiste mala y quedé callado Por eso quedé como hermano, por eso quedé Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío, me dejaste perdido Cuando más te necesite Te quedo abierto de víctima Pero por ti ya no siento nada Ay, mami, me da igual Yo no te creo Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío, me dejaste perdido Cuando más te necesite Suena la cola, yeah Tú, yeah, yeah Estaría como sin equipaje Suena la alarma, una en mi cama Alma, you know about me, pero no lo hablas Es un poco de todo, la vida de poco No me cansas, no digo basta Oh my God, son diez mil de otra vez Se me fueron diez mil, no fue que lo me agaste Es algo regular, es algo regular Pero no me acostumbré Todo este show, todo este love Me hace flashear sometimes Yo, yo, no, no Puedo estar broke Yo quiero la cima con mina, con lila Sin vida, contando el valor Alguna movida o tira que esquiva mi homie Después de otro call Después de otro call No quieren llamar sometimes Yeah Que cuánto vale Compro sin saber cuánto vale Y me vale Un carajo Todo lo que hablen Que hablen Mientras que yo Mientras que yo Oh, oh Oh, oh, oh Que cuánto vale Compro sin saber cuánto vale Y me vale Un carajo Todo lo que hablen Que hablen Mientras que yo Oh, oh Mientras que yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si los penas se pasan las penas Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otras tana me piden ofrendas Todos esos hijos de puta Me copian la ropa El estilo la tapa Mi flow Pero papi no es la ropa Es el verchero El que te hace sentir como yo Muchas flores Pa' para nosotros Siempre primavera Por más que haga frío Nunca nos faltó Y sacó un día No falta Nunca fuimos hueca O no morimos rico O no morimos broke Kisses buenas Con dos vlogs y tres nenas Crisis penas Vida mala en mis penas Kisses buenas Con dos vlogs y tres nenas Crisis penas Vida mala en mis penas Hey Si los penas se pasan las penas Sobrevivo me pasa el sistema Mi conducta me causa problemas Otra tana me piden ofrendas Otra tana me piden ofrendas Tu grupito me causa problemas Te soluciono cuando desocupe mi agenda Desocupe mi agenda Yeah, yeah, yeah Que cuanto vale compro sin saber Cuanto vale y me vale un carajo Todo lo que hablen que hablen Mientras que so Mientras que so Que cuánto vale, compro sin saber cuánto vale Y me vale un carajo, todo lo que hablen, que hablen Mientras que yo, mientras que yo No me piden ofrenda Me tiene mal, me tiene mal pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono por las heridas de ayer Pero normal, pero normal que hoy te pases buscándome Porque si me equivoco una, no me equivoco otra vez Cuéntame Cómo te va, porque yo estoy bien Desde que estoy lejos de tu piel Bebé Cuéntame Me costó olvidar, pero te olvidé Y ahora sos vos la que va a volver Teño de fondo de pantalla El último beso en la playa Me dijiste que no me vayas Pero que avisa dos veces no fallas No me olvidé hasta el color de tus labios Me recordarás cuando suene la radio No encuentres otro que te haga feliz Vas a volver a mí No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito No quiero ser preso, preso Ni ser esclavo de tu beso, beso Perdóname, pero no te necesito Mami, con ninguno compito Me tiene mal, me tiene mal Pensé pensar en ti cuando estoy solo Todavía no me perdono Por las heridas de ayer Pero es normal, pero es normal Que hoy te pase buscándome Porque si me equivoco una Ya no me equivoco otra vez Cuéntame Cómo te va, porque yo estoy bien Desde que Desde que Te va, porque yo estoy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.